Salimos del humo con alto equipaje, armas, cuchillos, fusiles y sangre Metralletas del arco sin granaje, furgonetas, camionetas y tanques No entramos en dos puntos de combate, ya lo nuestro y con lo nuestro bastante Ya no sufro por el daño de alguien, no parará la demanda que truco Tengo de sobra por si algo sucede o acaba siendo lo que nunca pensé No le tengo miedo a la muerte, la muerte me enseño como me tengo que querer La vida que llevo no es nada parecida a lo que niño tú te piensas que es Lo único que sabes es como me llamo y eso utilizo para definirme Ya no tengo nada que decir, me defiendo como si fuese lo último que quedará de mí Las palabras no me sirven en el ring, por eso me pongo guantes y golpeo cuando me pongo a escribir No tengo que explicar nada si no quiero así que, shh, que le jodan a tu grupo, a tus amigos y a tu team Lo que nunca enseñó redes es lo que está por venir y lo que no digo nunca es lo que nunca va a salir No tengo necesidad de hacer lo que hace el resto, que para eso ya bastante perdiendo su puesto No voy a matarme nunca por un puto sueldo y no voy a dejar que un tonto diga lo que tenga Sé lo que necesito, lo que siento por dentro, para me das pena, toma pene pa' tu hueco Cállate la boca si quieres seguir sonriendo, una falsa alarma te hará ver el sufrimiento Un saludo a todos mis enemigos y a los falsos fecas entrometidos Lo siento pero yo no tengo amigos, yo tengo hermanos de distintos signos La amistad no está en mi lista hoy aviso, la familia ya está clara de fijo En tan solo cuatro personas confío y sé que ninguna me trata en el lío No sé lo que digo pero sí lo que demuestro, nadie que me entende joder conseguirá hacerlo Ya bastante paches he pasado por lo puesto y en ninguno de ellos tenía el cinturón puesto La vida me da lo contrario a lo que le pido, por eso me he dado tantos palos de seguido Yo solo pedía paz y amor para los míos y acabo en el suelo jodido conmigo mismo Rompéndome la cabeza, yo hago música con la intención de moraleja Me suda la polla el estilo que se me ofrezca, siempre daré un mensaje si acuesto a línea recta No me importa ver como los niños se me quejan, si ya estoy acostumbrada es gente maestra Si haga lo que haga siempre va a ser una mierda y se ve que en mi vida se reporta a la revista Me suda la polla el king, a quien es mejor el mejor no se nombra así Si me pongo en serio mando a la mierda tu click y de la manera en que ha venido pues te puedo decir Me suda la polla el king, a quien es mejor el mejor no se nombra así Si me pongo en serio mando a la mierda tu click y de la manera en que ha venido pues te puedo decir Gracias por ver el video Gracias por ver el video